En la jornada de ayer el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca iniciaba una campaña de desinsectación del mosquito para prevenir su picadura. Así se daba comienzo a dicha fumigación en las zonas urbanas de las tres pedanías, Chapatales, El Trobal y Maribaña, realizando un primer tratamiento homologado por la Junta de Andalucía, fundamentalmente en espacios verdes y de mucho tránsito por los ciudadanos. Estas tareas las lleva a cabo una empresa especializada que también es la encargada de realizar el control de vectores en los Palacios y Villafranca. Este primer tratamiento culminó ayer mismo en los poblados panaciegos para comenzar posteriormente en el Parque de las Marismas. De la misma manera, los operarios han realizado las tareas de fumigación en todo este pulmón verde panaciego a base de permetrina y tetramina para evitar la proliferación del mosquito común, transmisor del virus del Nilo Occidental. Además del Parque de las Marismas, donde se continuaba hoy, la fumigación también se ha llevado a cabo durante esta jornada a lo largo del Caño de la Vera, desde la Nacional Cuarta y hasta la Autopista y en el Paseo de Europa. En los próximos días continuarán estas labores en otras zonas verdes, bulevares y espacios públicos del casco urbano de los Palacios y Villafranca, que son bastante transitados por los vecinos. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que los vecinos no pisen las zonas que se encuentren recién fumigadas y que durante la ejecución del tratamiento procuren tener puertas y ventanas cerradas.